Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro video. Diviértete con nuestros videos de análisis de noticias de revistas. Channel 7 comenzó una nueva serie. ¿Qué serie será cancelada? Channel 7 empezará a emitir una nueva serie diaria llamada Fedakar. Canal 7, que ya tiene tres series diarias, deberá suprimir una serie de la cadena. Todo el mundo espera con curiosidad saber qué serie se eliminará. Estarete es la mejor valorada entre estas series, y sus índices de audiencia suben día a día. Aunque la serie Black Flower no se ve mucho en el stream de emisión desde el momento en que se emitió, YouTube también garantiza su lugar al recibir más de un millón de visitas. En este caso, la única serie que no se ve ni en la emisión ni en YouTube es la serie Emanet. El único éxito de la serie Emanet es que se habla mucho de ella en las redes sociales. Esto se debe a Jalil Ibrahim Yehanislatur Koglu. Sin embargo, que se vea en las redes sociales no hace que la serie tenga éxito en sí misma y no le permite generar ingresos. Canal 7 colocó por primera vez una serie a las 19.00 el fin de semana. En realidad, esto es un presagio de muchas cosas. La nueva serie Fedakar tiene formato de telenovela, como otras series. Se espera que esta serie se emita los fines de semana hasta el final del verano. Entonces la serie se emitirá en lugar de Emanet. La noticia de que Emanet está finalizando se intenta cambiar deliberadamente. Porque la noticia final bajó bien los índices de audiencia. Pero una cosa es segura, Emanet llegará a la final. Contrariamente a lo que se rumorea, ya se ha firmado el contrato final y pronto se rodarán los últimos episodios. El episodio final es importante para nosotros. Así podremos ver a Jalil Ibrahim Yehan en otros proyectos. ¿Qué piensa usted acerca de este tema? Adiós por ahora, nos vemos en nuestro próximo repaso. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con tus amigos.